Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay sueldo de Resident Evil 7. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior, en el cual conseguimos el brazo del Ser y D en la casa vieja, para hacer el suelo y así salvar tanto a Mía como a Zoe. Por desgracia, esta última fue capturada por Lucas, y nuestro objetivo cambió a conseguir dos tarjetas llave, la azul y la roja, para acceder a esta puerta y con ello encontrarnos con una sorpresa por parte de Lucas. Conseguimos la llave de serpiente y con ello revisamos el cuarto de los niños, consiguiendo, entre otras cosas, ya que fueron varias, la tarjeta azul. Nos quedó pendiente esta puerta, que será lo que revisemos a continuación, y ya ordenamos el inventario, abrimos la puerta, con lo cual dejamos la llave por ahí guardada, y con esto podemos seguir avanzando, sí. Vale, de momento, amenazas no tenemos, sí que descubrimos, por ahí camino, básicamente lo peligroso es que son ese tipo de criaturas a cuatro patas, y aquí tenemos una vez más a la señora. ¿Qué pasa señora? ¿Cuándo me va a dar usted la sorpresa? A ver, que está claro que antes o después alguna sorpresa habrá. Tenemos hierba, tenemos una fotografía de Jack, según a los marines, en el 80, correcto. Por aquí tenemos munición de escopeta, ¿qué más tenemos? Curiosamente maquillaje, y un espejo roto, y aquí dentro, una ganzúa más, lo cual nos viene bien, porque nos hacía falta. Teníamos pendiente, de hecho, creo que solo una caja más en el invernadero, si no recuerdo mal. Nos faltaba, por ejemplo, aquí tenemos una puerta, ahí ya se veía desde este ángulo que la cama se va a mover eventualmente. Por aquí tenemos más munición de escopeta, y eso parece ser todo. Y no sé si habrá algo más oculto por las esquinas, ya que sería un buen lugar para ocultar cositas, pero parece ser que no. Por aquí tenemos una nota, la misma hora que en el resto de relojes. Vale, eso será fácil de solucionar, ya que hemos visto en varias ocasiones relojes por la casa. Ahora mismo no me acuerdo exactamente qué hora ponía, pero no debería ser complicado, y sí que podemos entrar aquí. Uh, gracias señora, me llevo esto, que usted no creo que la necesite. Me hace gracia porque ahora mismo llevamos dos mochilas en teoría, más lo que lleváramos de base. Vale, pues sí, hemos aumentado la capacidad en cuatro bloques más. Parece el plano de algo, a lo mejor es un arma, pues sí, ese lanzagranadas que ya lo encontramos en su momento, y que me parece totalmente innecesario que te lo marquen así, porque era obligatorio pasar por esa zona en su momento, no en la habitación, pero sí por la zona, con lo cual ibas a ver la puerta cerrada, y cuando consiguieras la llave te ibas a acordar de ello, pero bueno, aún así no está mal que lo recuerden, supongo. Foto misteriosa, vale, como de costumbre, tenemos una fotografía, tenemos una cabeza de maniquí con una gorra, una caja a su lado, cortinas de fondo, y está sobre una jaula. Lo que más se parece hasta el momento es lo que estaba en la casa vieja, pero no recuerdo cabezas de maniquíes, ni tampoco esa apariencia del entorno. Luego tenemos una cosa de izquierda que parece ser una escalera que está cerrada simplemente, una escalera de las que se pueda abrir, escalera de mano, como queráis llamarlo, pues no me suena hasta el momento que ya hemos visto nada así. Así que supongo que lo ignoraré, y si lo encontramos más adelante, genial, y si no pues ya lo buscaré en otro momento. Si es que vamos a encontrarlo en el futuro, sí que habrá cambiado un poco su estilo del juego en ese sentido, porque hasta el momento todo lo que hemos visto en fotografía eran lugares por los cuales ya habías pasado, lo cual tenía sentido. Munición neural, genial. Tenemos aquí un angelito con una escopeta, y no, realmente no es una escopeta, pero me hace más de la idea, que sea un ángel en plan, te voy a salvar, y viene un ángel con una escopeta. Una hierba, pero bueno, sí lo que decía, que hasta el momento siempre veías el lugar y después encontrabas la fotografía, con lo cual hacías un poco memoria, pero en este caso parece haber cambiado, vale, pues creo que no me he dejado nada más, porque por aquí no parecía haber nada, y eso ya lo hemos mirado, así que en principio espero que esto sea todo, correcto. Vale, y por aquí hemos mirado también todo, yo creo, si no ya pasaremos más adelante con un psicoestimulante, y teníamos relojes, uno ahí por ejemplo, y me suena haber visto ahí en alguno en el piso abajo, pero bueno, con este me sirve por ejemplo. exactamente las 10 y cuarto, correcto, por eso escuchan golpecitos, no sé cuándo va a reaparecer algún perrete, estaré a la expectativa, por si va a escopeta la mano más que nada, si no para la señora. Señora que le meto un zambombazo, eh, no se levante usted para atacarme. Entonces, ¿cómo movemos? Vale, tal que así. No es por separado, sino que va en orden en ese sentido, y con ello tan simple como esto. Me marcho señora, páseselo bien. Vale, y esto parece ser bastante extenso, supongo que nos llevará al taller probablemente, porque hasta el momento es el único camino posible, así que voy a asumir que sí, se está cerrando, con lo cual nos van a obligar a ir por allí, supongo que precisamente para que nos enfrentemos a las criaturas que dejamos sin matar en su momento, lo cual en parte me parece un poco molesto en cierta forma, porque si lo hubiera limpiado, si hubiera sabido que iba a pasar de nuevo, hubiera matado a los enemigos y hubiera sido probablemente más seguro ahora este segundo paso, pero bueno. Vale, aquí tenemos lo de la introducción, que nos parecía por supuesto un poco extraño, que hubieran creado una criatura así, y con las sierras y demás, con lo cual vuelven a indicártelo un poquito como quien dice, lo cual mola porque justifica ese elemento tan extraño. Vale, pistola en este caso, o sea, munición mejorada de pistola, lo cual habíamos visto que podíamos fabricarlo, pero hasta el momento no lo habíamos encontrado, y ya nos indican directamente que se puede cambiar, hue, con la G, está mirando hacia aquí, más serio ya el indicador sí, pero bueno, eso es lo que hemos venido a buscar, correcto. Me lo llevaré por lo tanto, y con ello raro que no te tengamos que meter la mano en la sangre para sacar algo, en plan un objeto o lo que sea. Tenemos por aquí un armario, pero no parece tener nada, una jaulita, cadáver de un cerdo, lo cual es curioso porque el cerdo no lo ha utilizado para nada, está derrochando la carne así porque sí, teniendo en cuenta que lo que ha utilizado son partes de vaca como tal, para hacer esta creación monstruosa. Ganchos y demás, un armario, bueno, más bien una estantería. Vale, pues esto parece ser todo, no me indica nada más, así que vamos al tema. Con precaución, porque me pueden pillar, pero bien. La cuestión es la siguiente, yo tengo que ir a la escalera, y aquí tengo un pasillo muy largo, y no sé si va a estar repleto de peligros. Entonces quizás sería más lógico que tome este atajo. Podría ser, desde luego se escucha por ahí movimiento, sí, aquí tenemos uno por ejemplo. Uh, rápido, rápido, correcto. Uh, ahí viene otro. Vale, pues, ahí tienes. Y me marcho corriendo directamente, no sé si hay más, pero estos no estaban antes, desde luego. Ok. Ostras, sí que persiguero, sí, cago en todo. No has podido pegar a través de... Esto me pone mala leche, tío. No has podido pegar a través de la escalera, no me jodas. No me jodas. Eh, sí, podríamos curarnos, pero no sé si esperar. La cuestión es que iba a comprar esteroides, por eso. Y sí, a pesar de que sabía que iba a estar ahí, el momento de tensión de tener que pillarle siempre te acelera un poco, ¿no? Digamos. Vale, pues, al momento lo que voy a hacer va a ser guardar la munición neural. Hmm, voy a curarme. Hmm, ha sido suficiente. Pensaba que no iba a llegarme, pero parece ser que sí. Vale, y con esto voy a meter una yerbita, así como la fotografía, que ya me ha quedado con la imagen mental. Y meto la munición, mejor, la de pistola por ahora. La tarjeta me la quedo, la munición de escopeta me la quedo, y voy a sacar un fluido químico simplemente. Y voy a crear otra medicina para llevar siempre tres, que es una buena costumbre, yo creo. Correcto, ¿esto lo abrimos? Sí, lo abrimos anteriormente, con lo cual nos queda lo del invernadero en principio. Y así lo haremos. Los perritos van a ser mis nemesis ahora mismo porque son demasiado ágiles y nuestro personaje demasiado lento en su movimiento. Entonces, ¿me están esperando por aquí? ¿No ahora mismo no? Bueno, pero tenemos una llamada. ¿Aló? Vale, me hace gracia que nos lo recuerde cuando es totalmente obvio y... digamos, dentro del universo, ha pasado nada de tiempo. Es en plan, el personaje principal es un poquito tonto, pero nosotros no necesariamente. Ya que está bastante alejado, voy a aprovechar a utilizar un poquito de pistolita, que es más lógico a estas distancias. Entonces, sí, me hace gracia porque a Iza se lo recuerda con buenos motivos, porque es un poco tonto. Pero nosotros como jugadores no. No sé si habrá más. De momento no sé si este es el que en su momento me dio un par de zarpazos. Oh, hay otro más por ahí. No, así no va a volar, ¿no? Es seguro que no. Entonces, yo me estaba planteando una cosa. Ahora sí, ¿no? Sí. Y es, si yo me agacho, técnicamente debería ser más sencillo apuntar a la cabeza. Pero claro, también me queda abierto a golpes. No sé si, por cierto, puedo proteger. Sí, no puedo proteger este mal agachado. Pues no sé, podría ser viable en un caso hipotético, desde luego. ¿Alguno más por aquí? Antes de que me meta en la caravana, ha gestionado un par de cosas. Ah, bueno, ya que estamos cierto de esto que pasa por aquí. Que lo acabamos de decir, que nos quedaba por abrir ahí un lugar a utilizar la ganzúa. Vale, pues eso del pasillo. La verdad es que pensaba que había sido una buena idea, pero no me ha servido, supongo, de tanto. Simplemente porque esperaba que me encerraran. Y sobre todo porque habíamos dejado criaturas sin matar en su momento. Pero en este caso, también te esperan por el otro lado, así que estás en las mismas. Y tenemos munición incendiaria 2. Genial. Rico, rico, la verdad. En otras ocasiones ha sido bastante más decepcionante el contenido. En este caso es realmente valioso, a pesar de que podemos crear más. Pero bueno, realmente lo guardaremos como oro en paño. Entonces, con esto dejamos pendiente revisar para empezar una cinta de vídeo. Y por otro lado, este tema. Y conseguimos un hacha que tiene que ser, yo creo que para ahí, sí o sí. La cuestión es que no está encendida la luz como para hacer la sombra correspondiente. Pero quizá debería probar igualmente por si acaso se encienda al momento. Porque de otro modo no hemos encontrado nada y supongo que si no, pues ya lo encontraríamos más adelante. De munición, vamos ahí, ahí voy a sacar un poquito más. Me parece bien así. Y con ello guardamos el extra para adentro. La escopeta sí que va a llevar conmigo, junto con la munición. El lanzallamas no sé si cambiarlo por el lanzagranadas, para un apuro. La verdad es que no me gustaría en un momento de, entre comillas, nerviosismo, sacar lanzallamas y gastar munición accidentalmente o sin mucho sentido. Pero quizá debería. Pero bueno, en general el juego te marca bastante bien cuando va a haber una amenaza principal por parte de jefe o lo que sea. Entonces, echa el juguete. Cumpleaños felices, la que es nueva. Correcto. Y con ello vamos a ir a probar esto. Y después miramos la cinta, la guardamos en su lugar y supongo que ponemos la tarjeta. Y con ello, pues, en principio se descartará. Pues esto parece apagado, esa es la cuestión. Vale, se encinda automáticamente, no jodas. Cuando eso... Vale, pues si tenemos que poner un número, con esto el único número que podemos hacer sería el 7 realmente. Así que tal que así. Vale, pues yo estaba dándole vueltas, pero sí, definitivamente no era para tanto. Estabilizador. Mola. Porque esto era que básicamente relaja los músculos y reduce el estrés, lo que te permite recargar con rapidez. El efecto es permanente. No creo que esto incluya curación, porque no nos afecta la vida. Mientras que lo otro sí que es aumento de vida máxima en el proceso, era de prever que no se iba a curar. Esto yo creo que no, pero bueno, igualmente voy a esperar, ya que no tengo prisa para utilizarlo ahora mismo. Y creo que sería lo más sabio. ¿Hemos utilizado el hacha y ha desaparecido? Sí. Con lo cual, utilicemos ahora el VHS por aquí. Y veamos lo que contiene, ¿no? Clancy Javis, zona de testeo. Feliz cumpleaños y experimento. ¿Puede un idiota que ha hecho, en este caso, allanamiento de morada, resolver puzzles? Un cabrón, ¡con suerte! ¿Sabes? De hecho, te envidio. ¿Qué? ¿No me crees? La alegría, no puedes fingirla. Me ha llevado semanas conseguirlo. Y por fin está listo. Y es todo para ti. Oh, vamos, venga. No seas así. Va a ser divertido. Ya verás. Ok. Y con esto se pira. Correcto. Pues una vez más podemos jugar el contenido del VHS. Y en este caso se supone, o eso creo, que somos el cámara de los reporteros o simplemente, pues, esas personas que entraron en la casa inicialmente. La primera cinta de vídeo que vemos y lo que era en su momento la primera demo. Y este es el cámara que es capturada en la parte inferior. Tenemos curiosamente una caja por ahí, pero no podemos salir. No sé si es porque vamos a ir bien en el futuro, como ocurre habitualmente. Pero no, aquí tenemos una figura un poco siniestra, podríamos decir. Parece casi un zombie. Realmente si generamos el hecho que tiene apariencia demoníaca, su cabeza, digamos su diseño en cuanto a la cabeza. Me recuerda al primer zombie que te encuentras en Resident Evil 1, el que se gira para mostrarte que es un zombie y que se estaba comiendo un cadáver. Entonces, tenemos aquí garabatos, que supongo que la idea es que los estaba haciendo él. Supongo que sí. Y tenemos una vela. ¿Cuál es nuestro objetivo actual? Pues simplemente supongo que explorar la zona con esta velita. Correcto. Tenemos aquí un váter. Mete la mano ahí. Que seguro que hay previo. Que es muy de el terror en general, ¿no? Voy a hacer algo así. Tenemos globitos. Entonces, sí, en principio nos ha estado preparando un feliz cumpleaños. Y hace un momento, cuando hemos explorado precisamente la habitación de los niños, hemos descubierto cosas sobre él. Entre ellas que sabe de tema de ingeniería, incluso un poco de robótica. Lo cual nos habla sobre el personaje y también supongo que puedo explotar. No. Parecía gas, una pérdida de gas, pero yo creo que no va a ser el caso. Bueno, supongo que iremos de aquí. Simplemente. Esto es una trampa. En cierto modo, sí. Pero bueno, eso nos justifica que sabe hacer cosas, ¿no? Antes de que se le fuera pinza. Me gustaría realmente salir con vida de este sitio sin sufrir una muerte horripilante. No sé, es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. Vale. Entonces. ¿En serio, tío? ¿Por qué todos los personajes sois tan capullos en este juego? Estás subida, en este caso, en juego, ¿no? Y en las manos del otro personaje. Y estás intentando provocarle. Espérate al momento oportuno para atacar lo que sea, pero no hagas el chorra. Vale. Pues ya sabemos cuál es el planteamiento y ya automáticamente nos han mostrado qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y es que si pasamos por aquí, cae agua y por lo tanto apaga la vela. Y por supuesto no podemos ponerla. Lucas dijo que pusiera una vela, vale. Y pone feliz jodido cumpleaños. ¿Tienes una luz o sería tienes fuego en ese sentido? Vale. Y aquí no tenemos nada que utilizar, correcto. Tenemos una caja y iba a decir tres dígitos, pero no, son simbolitos. Vale. Tendremos que buscar en algún lugar la combinación. Eso es simplemente una mancha. No hay nada por aquí. Aquí sí que tenemos llave espiral. En un barrilito. Y con ello, no sé para qué la queremos, pero está saliendo fluido. Vete debajo. Güey, güey, güey. Vale. No va a parar de salir. Espero que cuando tenga la vela encendida no vaya a prender o algo. Pero bueno, al momento tenemos la llave espiral. Voy a parar, por cierto. Si puedo ponerla aquí. No lo creo. No, no encaja. Correcto. Entonces, ¿qué más tenemos por la habitación? Ahora sí que me deja de interactuar con cosas que antes no. Sale gas. Ah, que sí que se supone que es gas. Entonces, me están diciendo que si me acerco ahora sí que voy a explotar. No tiene mucho sentido, pero ok. Tenemos pedoretas, por cierto. No son pedoretas en plan que lo inflas y lo pones para que se siente encima y oh, se ha tirado un pedo. O es más bien un globo deshinchado, pero parece más lo otro. Aquí tenemos una válvula, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen, aparentemente, de la familia. Tienen un perrete, ¿eh? Perrete no ha salido por ahí. Madre, padre. Ahí se ve quizá... Sí, a los dos hijos. Aunque técnicamente hay una tercera cabeza ahí. Pero bueno, supongo que es la imagen cortada, sí. Porque la mano del payaso también está ahí. Tenemos a la abuela por aquí. Podría ser otra familia, pero encaja demasiado bien como para que no lo sean. Que no sean ellos, me refiero, vamos. Y esto quizá pueda quemar. Lo parece una cuerda. Simplemente. La cuestión es... ¿Dónde puedo conseguir yo encender la vela? ¿Aquí? Supongo que sí, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Ahora es cuando reventamos. Game over. Voy a probarlo por curiosidad, pero... No hay motivo para usar eso ahí. Si técnicamente ya estás dándole fuego, hombre. En fin, vamos a ver... ¿Qué podemos hacer por aquí? Supongo que esto no ha cambiado, ¿no? No. Y usted, señor, que me cuenta. Usted me cuenta que ahora tiene dos interacciones. Te puedo poner algo en la mano. No encaja. Y te puedo poner algo aquí. ¿Qué supongo que será esto? Sí. Vale. Y con eso estás dibujando. ¿Qué? Y supongo que te falta algo para dibujar. ¿Le falta un dedo? Ah, vale. Por la apariencia de los dedos se parece a los que salían en... Encontrabas un dedo en la primera demo. Y en el misterio, ¿para qué servirá el dedo? Es un dedo de maniquí. Y se parecen un poco. No tiene por qué ser, ¿eh? Pero podría ser una forma de referenciarlo. No sale agua, correcto. Y con esto... ¿Ahora podemos hacer algo por aquí? Sí, definitivamente. A ver qué encuentras, hombre. A ver qué tesoro encuentras en las profundidades. Horrible. Sí, esta es la parte horrible, ¿no? Que este sabor de la muerte. Mira que me da mucho asco a mí este tipo de cosas, pero... Y supongo a todo el mundo, a casi todo el mundo. Pero que estés quejándote justo en la parte que es la menos preocupante. Parece que le ha añadido un filtro polarizador. La suciedad no me permite usarlo bien. Vale. Pues... No sé qué tendremos que mirar con ello, pero tenemos pocas opciones, así que... Supongo que igual la televisión o lo que sea. Entonces hemos dicho que te falta un dedo y algo para pintar. Y supongo que me harás el código para la caja del regalito, ¿no? O algo así. Puede ser perfectamente. Vale. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos la opción de... Supongo que limpiar... El objetivo quizá con el agua, pero se me apaga la vela. Bueno, tampoco es que tardes mucho en hacerlo, pero bueno. Igualmente lo haremos en este orden, si es posible. Sí. Correcto. Entonces ahora voy a sacar lo otro. Poniéndome por aquí. Y funciona. Sí. Vale. Y ahora la cuestión es... ¿Puedo ver algo? Sí. Con lo cual el código lo consigo aquí. Tenemos... Alguien atado. Pajarito feto. Correcto. Pues... Persona atada. Pajarito feto. Veamos lo que contiene la caja de regalo. Persona... Esta... Ojo, hay bastantes símbolos. ¿Me he pasado largo? Aquí está. Me he pasado largo, sí. Pajarito en roca y feto. Y en su interior... Muñeco de paja. Vamos a ver lo que es. Es aguas, pero al tacto. Vale. Tiene una mecha, con lo cual espero que no explote. Pero lo probaremos entonces, supongo que por aquí. A ver qué contiene en su interior. ¿Ponía you en la cabeza? Eso creo que no he podido mirarlo en mi inventario, pero sí. Ponía como tú o algo así. En plan, en una nota, un postico o lo que sea. Parte de la mano de un maniquí. Está hecho de metal. Vale, pues... Lo ponemos entonces por aquí. Bien. Y te falta algo para escribir. Y de momento, lo único que nos queda por revisar sería por ahí. Voy a encender, por cierto, la vela de que estamos. No sé si la necesita, pero bueno, sí ahorro un paso, sí, eso, ¿no? Simplemente. Y no sé si en su interior encontraremos... Algo para que pintes, pero ahí tenemos desde luego la supuesta válvula. Por romper los globos, sí. ¿Se rompen por la vela? Supongo que sí. Globo. Vale. No creo entonces que decís de romperlos. Está pesado. Debería que romperlos todos. Sería un poco tedioso, pero... Pero no, hemos encontrado un globo ahí entre los demás. Y por aquí no parece que haya nada. Va a ser muy difícil abrir esto sin la contraseña. Vale, para eso necesitamos que el otro nos apunte algo. Y pone Happy, que sería feliz. Y realmente sería súper sencillo. Teniendo en cuenta que está utilizando palabras reales y que el número de caracteres que pueda haber en una de las ruedas, digamos, por separado, es muy limitado. No sería para nada complicado probar combinaciones. Porque no habría tantas palabras que puedes formar. Pero bueno, por ese mismo motivo no te dejan para que no lo hagas en plan de forma directa, digamos. ¿De dónde utilizó el globo? Ahí no salía agua, así que supongo que... Aquí probablemente. Un globo de goma desinflado. Sí, tiene un pitorrillo por ahí. Así que, ok. Y con esto... Antes no tenía pinchos. Madre, amor hermoso. Eso se hace las cosas mal, sinceramente. Me hace gracia, pero eso se hace las cosas mal. La escena está bien, pero puedes hacer un paso extra en ella y que quede bien. Por ejemplo, en su interior había una llave y con la llave abres un armario, por ejemplo aquí, y al abrirlo tira justo de una, vamos a decir, una cuerdita, ¿no? Un elemento, un cable, al fin y al cabo, que es lo que hace que una pistola, por ejemplo, de clavos te lance los clavos y en el proceso la pluma. Tan simple como eso y que haría mucho mejor cuando en este caso hemos visto perfectamente que el globo no tenía pinchos y al ponerlo automáticamente sí. Y que además lo percibirías enseguida y simplemente romperías el globo con la mano o lo que sea. La punta parece ser una réplica barata. Y aparte de eso, la pluma ni siquiera entra en el globo, por tamaño. Con lo cual, con un paso más quedaría perfecto, pero... No ha sido así. Vamos a ver. Apúntame la palabra. Técnicamente he hecho lo que he pedido, pero... Yo prefería que fuera en el papel, pero bueno, ya que está, pues... Ok, gracias colega. Mira tu brazo. Loser. Que sería perdedor en este caso. Y efectivamente no ha sido muy fácil detectar cuál va a ser la palabra. Aunque lo hicieramos a lo bruto en ese sentido. Y la sacaremos sin buscar la solución primero. Vale, pues... Pondremos perdedor. Tal que... Ah... Así. Sí. Eso es. Y en su interior va a estar Lucas aquí debajo. Ha agazapado para saltar en plan... ¡Ja, ja! Vale, nos llevamos la válvula. Correcto. Y ya sabemos para dónde es. Así que sin problema. Solo nos faltan un par de pasos, en teoría. A menos que algo ocurra en el proceso. Me dan ganas de llevarme los globos a ver si se bugueaba algo el juego. Por llevarlos donde no debes. Para abrir y cerrar el paso del agua. Correcto. Entonces me huelo a algo. Tengo así un olor ahora mismo que me llega. Así como a combustible. No es solo por esto, sino porque pone la tarta... Tienes fuego. Y a su vez está el combustible. O supuesto combustible. Y a su vez estamos cerrando el agua. Y a su vez el muñequito ponía tú. Así que creo que sé por dónde van a ir los tiros. No sé si va a ser el caso, pero... Pero podría ser perfectamente. Y encajaría con el hecho de que... Me sería muy raro que sobreviva, ¿no? El personaje, al fin y al cabo. Esta es la parte que te asusta, en serio, tío. No el hecho de que estás continuamente al borde de la muerte. Vamos allá. Parece muy usada. No me deja moverme. Vale. Queda bien igualmente, porque nos lo han insinuado en varias ocasiones por eso. Y obviamente, pues sí. No se puede apagar. Me pregunto si puedes realmente... Ahora que sabes que va a ocurrir eso, seguro apagarlo de vuelta. En este caso, encenderlo de vuelta más bien. El tema del agua. Y con ello, que al ir hacia aquí se apague. No lo creo. No creo que te dejen. Bueno, pues si no, se salvaría, digamos. Pero como ahora estaría curioso, que se pueda salvar. Y que veas otro tipo de muerte. Que Lucas se enfade igualmente. Ah, no, has hecho trampas. Y te mata, ¿no? Pero, en este caso, no. Vale, pues nos sirve, en parte, para saber cómo ha acabado el cámara. Y, en parte, supongo que para aprender sobre ese lugar. Como han hecho hasta el momento. Que siempre que hemos visitado en una cinta, después, hemos visitado esa zona. ¿No es así? Vale, está cargando. Por algún motivo le está costando de forma adicional. Habitualmente suele cargar súper rápido después de las cintas y demás. Vale, y con ello, pues, tenemos todo lo demás. Y ha sido una buena forma de justificar, pues, eso. Lo que ya no habíamos aprendido sobre Lucas. Que sabía de tema de ingeniería y creación de aparatos mecánicos, vamos a decir. Y con ello, pues, lo que puede ser que nos encontremos en el futuro cercano. Yo creo que así esté bien. En principio, quiero pensar que sí. Alguien me va a estar esperando después de la cinta. Supongo que no, porque técnicamente lo de la cinta es opcional. Casi todo el mundo la va a mirar, supongo, pero... A mí se le puede pasar, quizá, en un caso hipotético, ¿no? Que lo metes en la caja y se te olvida. Entonces no es un elemento que indique avance, ni mucho menos. Por supuesto, lo sabio sería mirarlas, claro. Y ya estoy viendo que tiene por aquí montado un sistema de iluminación, estilo discoteca. Y estos son restos de fluidos humanos detectados por la luz morada, ¿no? Básicamente. Nada, realmente no hay un tono de broma. Y ya vemos que es pintura, presuntamente. Pero sí que tenemos luz que podría detectar, probablemente. Vale, pues no veo nada, así que vamos a jugar, como nos indican por aquí. Cucu, vengo a jugar. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Música intensa. Y tenemos un par de lugares que parecen más sospechosos en cuanto a que están al descubierto respecto al resto de posiciones. Y tenemos un televisor, así que vamos a verlo. No te relajes mucho, que te veo venir. Saca la escopeta. Buena higiene dental realmente para el estado en el cual se encuentra. ¡Ethan! 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 Espera, espera, espera. Tengo algo para ti. Mira lo que tengo. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Zoe con esto? Oh no Que Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo Quiere que las cosas sean como antes Es una estúpida Forra, no entiende Que no quiero que las cosas sean como antes De que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Eh, Ethan Ethan Puedes Puedes arrastrarte Por esa asquerosa Y podré ir a casa Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Una puta mierda, Ethan ¿Quieres el suero? Uh, amigo Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Que así sea Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Si, te puedo matar si te apetece No sería un problema Joder Explosión de televisión Totalmente innecesaria Me hace gracia Y me hace gracia Que empiece a quitarse las uñas Como en plan Oh no, impresiónate Me puedo regenerar Y es en plan Tío, que lo hemos visto ya 50.000 veces Que hemos visto cosas mucho más impresionantes Respecto a la regeneración Hemos visto a tu padre Que se le regenera el cerebro prácticamente Lo cual me propone en este caso Un dilema Y es que Sí, tienen poder de regeneración Pero ¿Cómo sabe Digamos El parásito interno O el moho O lo que sea ¿Cuál es su estado original Estándar y más óptimo? ¿No? ¿A qué punto tengo que restablecerte? Porque todos tienen apariencia Como de estar muy En este caso Muy Digamos Afectados Un poco Estropeados Quería decir exactamente Y Si de verdad Te estás regenerando Al mejor estado posible Vale, espera Criaturas Pero no Tenemos trampas Lo cual encaja correctamente Pero sí Si vas a estar en tu mejor estado posible No deberías tener mala pinta Deberías estar Vamos Perfecto O impoluto Y en cambio no es así ¿Qué pasa si te disparo? Porque si te intento cortar Estoy cortando el cable Con lo cual debería Activarse Si escucha movimiento Para ir continuo Y la otra opción Sería intentar interactuar De cerca No, no puedo interactuar De cerca Y la caja También me da motivos Para desconfiar Parece ser que no es nada especial Pero me hace gracia Porque es que nos están dejando Cajas de munición ¿No? Para que podamos superar la zona Sí Hombre Si he puesto una luz roja Enorme Pues era Era de prever Si hubieras puesto Solo el cable Igual no lo hubiera visto Pero Con la luz desde luego Sí Y luego sí Está hablando con Evelyn Y es algo que me causa curiosidad Porque hemos visto Una figura fantasmal Presuntamente Podría ser una gemela Podría ser Una copia Una regeneración Una Representación En nuestra mente Por estar un poco Afectados Por algún tipo de Mo Esporas O incluso drogas Pero En principio Sí que hemos visto Una figura Y no sé Si es lo que se le está Pareciendo a él O será Otra cosa Porque técnicamente Está continuamente Fuera de pantalla Al igual que tampoco Un vistazo En ningún momento Y podría ser Por ejemplo Que lo que está En el interior De Mía Sea realmente Evelyn Que la Digamos Poseído De algún modo Ya ha tomado El control De ella O podría ser Incluso Que sea Algún otro personaje Y hasta el momento El único personaje Con el cual Lo hemos visto Continuamente No nos dejan Atacarle Y No sabemos Más que un poco Sobre ese personaje Es la abuela Entonces Me da para Desconfiar Que la abuela Podría ser Zoe O podría ser Evelyn No sé Cómo encaja Temáticamente eso Para justificarlo Así de primeras Pero Es lo que me lleva A pensar Desde luego Si me hubieran Dejado atacarle No lo hubiera pensado Pero como no me dejan Vale Ahí tenemos Lo de la fotografía Ahí tenemos Otro Y Otro Joder Está plagado No sé si podría Activarlo con el cuchillo Realmente Estoy gastando balas Y quizás estoy mal Gastándolas Pero bueno Entonces Sí Es bastante curioso El tema de que está hablando Con esa figura Fuera de pantalla También puede ser Su propia alucinación En cierto modo Pero parece Como que le estaba echando La bronca En plan No hagas eso Tío No No te regeneres Por regenerarte Digamos Quinta reparación Mola Tenemos por ahí La escopeta pendiente No sé si recogeremos Algo más Pero de momento La escopeta Sí que la tenemos pendiente De reparación Así de primeras No veo nada más Correcto Podemos entonces Avanzar Supongo Hace bastante tiempo Que no encontramos Cabezones Ni tampoco Monedicas Con lo cual No sé si me habrá dejado alguna Joder No sé dónde estaba Estaba debajo No lo sé No lo he visto Realmente me ha acercado Mirando como todo Pero Munición de la magnum Y por ahí tenemos un huequito Pero no puedo pasar Correcto Sigamos explorando Vale Esta caja Sí que es especialmente Sospechosa Me da motivos Para desconfiar Lo voy a probar No No es nada Aparentemente Pero sí Podría tener perfectamente Una mina en su interior Algo así Más munición Para pistola Con lo cual Está claro Yo creo que Quieren que utilices La pistola Para ir desactivando cosas ¿Y tú? Ya me parecía a mí Ya me parecía a mí Está bien plantado Realmente me parece Un buen diseño Porque te ponen la primera Para que desconfíes Y la segunda No es nada No puedes encontrar Nada en su interior Negativo Y sí que te la llevas Por delante Esto es lo que hemos visto En el VHS Pero tenemos Tenemos dos cablecitos Y ahí tenemos Algo que parece Peligroso también Una especie De balancín Por alguna forma Correcto Y por aquí En la oscuridad Hay algo más No tienes la linterna No te molestes ¿Para qué? Pues técnicamente Estamos viendo Un piso superior Y algo que se va a abrir Quizá una escalera Puede ser perfectamente Entonces ¿Desde dónde puedo Activar? He visto luz roja Así Ahí tenemos Y en el proceso No se ha desactivado Este cable Así que asumo Que obligatoriamente Tendré que pasar Así Y Disparar Vale Y ahora voy a hacer Una comprobación Y si yo abro el mapa Me muestra la caja Lo cual Si no puedes confiar En el mapa ¿En quién vas a confiar? En el sentido de que Quiero pensar Que si me sale en el mapa Es una caja verdadera Sí Digo porque igual Podría ser una trampa Vale Pues en ese caso Voy a meter esto Y Supongo que arreglaremos La escopeta Es un dilema realmente Tengo motivos Para arreglarla Desde luego Pero es que no sé Si voy a encontrar Después otra cosa Realmente ya hemos visto Que lo que arreglamos Suele ser mejor Que lo que tenemos En ese sentido Por defecto Ah Quería haber comprado Bueno ya nada Pero Quería haber comprado Aunque sea Más estimulantes Y Ya de paso Pues también Los esteroides Sobre todo Los esteroides Más que nada Una escopeta clásica Carga pocos cartuchos Pero cada uno Impacta como si fuera El último Suena bien Desde luego Y en el proceso Viene con dos balas Que no son Dos cartuchos Vamos que no son Míos No son recargados Pero a cambio La otra pues Tiene cuatro Que no puedo sacar Entonces Supongo que de momento Llevaré ambos elementos Utilizaré esta Intentaré no recargar Y cuando eso pues Simplemente Espero que no se me olvide Pasaremos a la otra ¿No? Probablemente Lo que sí que voy a hacer Muy rápidamente Es poner así Ya que estamos Déjame arrastrarla Aquí Y el lanzallamas Lo voy a guardar por ahora Ya que no le estamos dando uso Y será más lógico Así yo creo Eso es Y eso es Y esto pues Hasta que no me hagan daño Como decíamos Lo voy a probar Pero yo creo que No debería curarme Entonces Diferencia visual Pues así de primeras No parece tener mucha En cuanto al tipo de De apuntado ¿No? No Realmente a nivel visual Es bastante similar Vale Entonces la cuestión Tú Estás conectado ahí Chof Y algo interesante Es que en lo VHS Hemos visto inicialmente Como él utilizaba Este panel Pero No sé si os habéis fijado Que no podíamos ver Los números que ponía Porque estaba de por medio Él Y nos está dando La espalda Así que no tenemos código Lo sé Putas contraseñas Prueba con 0814 No, no, no 0621 ¿En serio ibas a ponerlo? Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe No, no, no Me fui un pelo Y más porque Déjame Vale Ya lo hemos visto Como para Lo que no sé Se escucha movimiento Por ahí Por si ya que se me va a quedar aquí Vale Eso es el preveor Se va a abrir la compuerta No Se ha abierto una puerta lateral Vale Pero si me hace gracia Que Izan Iba a poner el número directamente ¿Cómo es tan tonto el protagonista? No me lo creo O sea, directamente Y si esto es lo que está poniendo al otro lado Iba directo a ponerlo Tiene cojones la cosa De verdad Tiene cojones Si las mendrugo Y el segundo también Es lo peor El primero en plan Igual, ¿no? Pero el segundo ya Es en plan ¿De verdad vas a ponerlo también? Ha hecho a Mago con la mano Como voy a escribirlo Directamente O sea, tal cual Qué huevón es el tío Vale Tenemos restos mortales Tenemos una caja Lo primero es lo primero No tiene su interior nada malo Simplemente munición Cuidadito Que no queremos activar nada Tenemos dos cajas más Vale, pues Tomemos las precauciones necesarias Debería ser distancia suficiente Yo creo que sí Vale Y una de ellas Si que era explosiva Algo más que destacar en la habitación No Que tenemos un armario lo único Fluido químico Y en su interior Curiosamente no hay nada ¿Me puedo meter dentro de un armario? Por cierto No Digo, igual hay algún caso Se puede utilizar De forma defensiva Pero no es el caso Uh, munición de escopeta Genial ¿Alguna cosa más por aquí? No Parece ser que Así de primeras No es el caso Vale Entonces la cuestión es la siguiente ¿Qué pasa si abro esta puerta? ¿Va a cambiar algo? No Parece ser que no Pero Escucha movimiento por ahí Y es un pasillo Muy largo Así de primeras Munición de lanzallamas A estas alturas Curioso cuanto menos Cucu Uh, vale Cabrón Ahí tienes Voy a acercar un poquito Y ahí tienes No me gusta No, no recargues Ha sido sin querer Ha sido sin querer, tío No quería pulsar ese botón Ha sido la manía Vale Uy, cuidado Cuidadito que casi me la como con patatas ¿Y cómo desactivo esta? ¿Puedo pasar por debajo? Yo diría que sí No me engañe ese juego Vale La cuestión es que Si me hubieran perseguido Hubiera explotado No lo sé Por si acaso voy a desactivarlo Pero Me hubiera molado verlo Cómo funcionaría ¿No? En ese caso Cucu ¿Hay alguien en casa? Uy, hostia Me lo he comido con patatitas Esta vez sí que sí Tenía que haberlo previsto Mira que hasta el momento había hecho bien Pero Me voy a curar así Y ahora es el momento perfecto Para probar Si lo otro Me cura un poquito Aunque sea No Como era prever Pero Aumenta la velocidad de recarga Vale Pues me lo he comido con patatas Porque he visto esto Y he pensado Que habría algún tipo de sorpresa Pero en forma de enemigos Y en este caso Pues ha sido una buena combinación De trampas con enemigos Que me hace gracia Porque implica que los enemigos Están evitándolas ¿No? Hasta cierto punto Ahí tenemos una supuesta caja Vale Sí que es explosiva Y tenemos esteroides Uy Hostia Pues en ese caso Genial Pero sí Me han hecho un combo Las explosiones Eso también es un poco injusto De cierta forma Porque ya te has llevado De la penalización directa Con lo cual Dos seguidas Es aún peor Y lo peor Es quizá el hecho De que No te maten Puede parecer contradictorio Pero es mejor que te maten Porque le das a Reiniciar Digamos ¿No? Y con ello no gastas recursos Pero de esta forma sí ¿Cómo vamos de vida? Por cierto Amarillo En ese caso Voy a ser un poco precavido A pesar de que es un poco mal gastar Que ya sabemos que cura bastante No vas a encender linterna Tú eres un huevón Chaval Eres un huevón Por ahí se escucha movimiento Desde luego Pero no me creo lo huevón que eres ¿Dónde está el movimiento? Oh, ahí viene Vale En ese caso Por aquí puedo aprovechar El pasillo un poco Y darte No Un disparito Y me muevo un poco más Otro disparito Y otro disparito ¿En serio no te has muerto aún, tío? No me jodas Pues nada, oye Ahora sí Vale Está claro que porque te falta un brazo Es justo el brazo de la zarpa Y por ese motivo Eres más resistente Pero esta pistola Se supone que es más poderosa Igualmente Por ansias No tenemos ninguna prisa Y aún así He sido un poco ansioso Y gastado munición de más No pasa nada Realmente la pistola Tenemos bastante ¿En serio, tío? Te da en la cabeza ya Montonaco, ¿eh? Vale, pues nada, oye No sé por qué ando con precaución Cuando puedo hacer eso Es porque la munición de escopeta Es limitada Y la de la pistola Es menos limitada Porque puedes crearla Pero es lo que hay Vale Tenemos algún Punto más cercano De guardado O lo que sea, ¿no? Está pensando en ir a sacar Quizá la munición especial Para probar un poquito Y sí que no es Si una linterna Clama al cielo El tío mierda es este Porque me quita visibilidad En un lugar Donde verdaderamente Sería importante Luego pones la linterna En el ático Donde no hay amenazas Solo porque sabes que En este caso Lo hace un poco más siniestro A pesar de que Siniestro o no Lo que importa Es el riesgo Me importa Un poco ir a oscuras Sí, sí que no hay amenazas Pero Si la sé Pues lógicamente Me gustaría evitarlas Vale No sé que tenemos ahí colgado Pero Se escucha por ahí Más ruidito Estoy pendiente Donde va a saltar Vale Una posible Ahí está Una posible criatura Ahí estamos Sobre todo Que no me pillen Por sorpresa Munición de escopeta Vale No recarguemos Hemos dicho Que era un punto importante Polvorán Genial Y alguna cosa más Por aquí encima No En principio No pero Ahí sé que tenemos algo Joder Hace tiempo que no De hecho ha sido curioso Porque Ha pasado bastante tiempo En el cual no hemos encontrado Ni Moneditas Ni cabezones Magnum Genial Ya ha sido de golpe Encontrar a la monedita Y el cabezón a la vez Con lo cual Van un poco de la mano No sé por qué En otro tramo No lo hemos encontrado En un buen tiempo Si me lo habré dejado Simplemente es que no lo han puesto Pero es curioso Cuanto menos Vale Tenemos una habitación Especialmente bien iluminada Y tenemos el resto Lo que parece ser Una especie de granero Algo similar Supongo que algo así Vale Entonces No es un cable No Y lo que es Es aparentemente Un punto seguro Sí Genial 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 Vale Cierra la puerta Anda Cierra la puerta Billy No Pues nada Oye Cierra Automáticamente Entonces No tenemos VHS para poner Ya que el otro Ya lo hemos visto Tenemos ahí La caja Munición de escopeta Combustible sólido Genial Una de las estanterías No Pues en principio Esto parece ser Todo el contenido Que tenemos aquí Vale En ese caso Voy a guardar la monedita Y voy a crear Con lo que tengo encima Un poquito más de curación Munición de escopeta La dejo fuera De la magnum Al final ¿Cuánto tenemos ya? Nueve balas No está mal Combustible sólido Para adentro Bien Y Así de primeras No sé si va a haber Un combate importante Cuando te ponen Un punto de control Y bastantes recursos Uno podría pensar que sí Pero también es cierto Que hemos encontrado Un montón de criaturas Con lo cual No sé si es especialmente Suspechoso en ese sentido Me mira un pelín más Simplemente Por si puedo dejar La escopeta ya guardada Matando un par De criaturas extra Vale Tenemos algo Que lo estábamos viendo Desde el otro lado Y falta algo a su vez Movimiento por ahí Y algo por aquí Una caja Entre otras posibles cosas Vale Pues Disparito para adentro Ruido químico Ok Supongo que tendremos Que activar eso ¿No? Todo lo que te lo marquen En rojo Y bien iluminado Sabes que es indicador De posible avance Vale A su vez Por aquí abajo Técnicamente No hemos pasado aún Podríamos tirarnos Y escalar la conecta Por ahí Ahí sí que tenemos algo Que es un cablecito Pero es un cablecito Del otro aparato O es una trampa Parece una trampa Y dentro se ve Una luz roja Y no sé Si es verdaderamente No Pues desde aquí No puedo Desde luego Desactivar Parece un elevador Quizá Yo creo que en este caso Es lo que tenemos Que precisamente activar ¿No? Para eso es Para elevar en este caso Algo O Utilizar un montacargas Básicamente Perdón Que me he acercado yo mucho Con la costumbre Ahora voy a estar con la paranoia De serán trampas Pero supongo que a partir De este punto ¿No? Cuando terminemos el tramo En sí mismo Es muy probable Que ya no haya más Que sea simplemente Que era por Lucas Y luego ya Quiero pensar Que habrá acabado El tema Vale pues Definitivamente Que haya una bajada Y que no haya subida Disponible Me hace pensar En avance importante En ese sentido Y de un modo Casi inevitable ¿No? Con lo cual Es el momento perfecto Para guardar la partida Simplemente dejarlo por aquí Y nos quedaremos Pues ante lo que parece ser Probablemente Un tramo De tensión O de jefe O algo similar Pero bueno Hemos avanzado bastante La verdad es que ha sido Un tramo interesante Quitando que como siempre Pues voy haciendo Pequeños comentarios Y sacando pequeñas Un poco No críticas Pero si comentarios En tono de humor Respecto a lo que ocurre Si que ha sido interesante Desde luego Como te presentan Un poco de información Sobre Lucas Respecto al hecho De que sabe Como utilizar elementos mecánicos Sabe de ingeniería Sabe de robótica Pues luego se aplica En cuanto al tramo Que vas a visitar A su vez Si revisas el VHS o cinta de vídeo Pues puedes aprender Sobre ese tramo Curiosamente No hemos entrado ahí No se si entraremos Más adelante Pero de momento No hemos visitado Ese punto exacto Si que habíamos visto Que había un baúl Y en este caso Ahí estaba Y en general Pues quizá visitemos Esa zona más adelante Y también hemos visto Como ha acabado Esa persona presuntamente Y con ello pues Criaturas nuevas Un montón de trampas Me apena muchísimo Que he pasado casi Indemne Y luego me ha pillado una Que no me tendría Quizá que haber pillado Pero bueno A veces tiene que pasar Y realmente pues Tampoco pasa nada Tenemos objetos de sobra Y en ese sentido Pues ha sido un tramo Interesante sin duda Poco más Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay suelto Y si queréis Y os apetece Nos veremos por supuesto En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo